hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo activar el supresor o lo que se está anomarando mucho desde hace un mes que es el supresor lo que bueno te enseño cómo cómo activarlo cómo ponerlo y al final te explico para qué sirve ok nos vamos a ir vamos a bajar la barrita de notificaciones y nos vamos a ir en la tuerquita que dice configuración o que está en la parte superior de la pantalla de ahí lo primero que tenemos que hacer es irnos a pantalla seleccionados pantalla y bajamos hasta la opción donde dice sensibilidad sensibilidad táctil esto es muy importante para que lo que vamos a hacer se sienta más rápido porque a la hora de que tú toques la pantalla la sensibilidad la toca de una sale esto es en un celular samsung y después te traigo otro vídeo por si tú tienes un xiaomi está por llegar muy xiaomi y por un huawei así es que este es de samsung pero más o menos es parecido a lo que hacemos es tildar la sensibilidad táctil que aumenta la sensibilidad táctil nos vamos hacia atrás y bajamos ahora bajamos aquí en configuración bajamos hasta abajo donde dice la opción la cuarta opción de abajo para arriba que dice accesibilidad tocamos accesibilidad ya que estemos adentro de accesibilidad nos vamos a meter a interacciones y habilidad a quienes la primera segunda tercera la cuarta opción interacciones y habilidad ya estando aquí lo que nos interesa es meternos donde dice ajustes táctiles en retraso de pulsar y mantener pulsado lo vamos a tocar y si en tu caso está en mediano largo personalizado personalidades que tú lo pongas como quieres lo vamos a poner bueno nos volvemos a meter lo vamos a poner en corto amigos si tú ya lo tienes en corto déjalo en corto algunos te recomiendan que lo pongas en mediano pero eso tarda un poquito más creo que es para las escopetas para a la hora que vayas a levantar mira con la escopeta pero en realidad el que te funciona más es el corto sale no te dejes engañar nos vamos para atrás y de ahí vamos a bajar a donde dice clic al parar puntero ok nos vamos a poner en clic al parar puntero y lo vamos a activar ok aquí lo vamos a subir completamente al máximo este supuestamente es parte del supresor porque es que muchos no se ponen de acuerdo cuál es exactamente el supresor algunos te dicen que velocidad del puntero otros te dicen que clic al parar puntero otro te dicen que toques de pantalla así es que tú vas a hacer todo amigo para que no no haya problema de que no pues no me funcionó entonces como viste yo lo tenía como en 600 no lo vamos a subir hasta el máximo uno anterior al máximo que es el que te funciona de 900 y lo vamos a dejar activado eso es lo que lo que tenemos que hacer aquí y eso sería todo ahora como como toque adicional bueno nos vamos para atrás como toque adicional es que tú subas tu sensibilidad si tú no sabes cómo subir tu sensibilidad o es la primera vez que entras a uno de mis vídeos aquí te dejo una tarjetita en la parte superior de la pantalla toca tócale y te manda al vídeo de cómo aumentar la sensibilidad de ahí te enseña cómo aumentarla o sea esto que acabamos de hacer más aumentar la sensibilidad y con eso va a hacer que tus tiros desde la cabeza ok amigos ya que estamos aquí en configuración general nos vamos a ir esto es como un bonus extra supuestamente no funciona porque es con es con si tú le pones un mouse al celular o sea si tú le pones un mouse para eso funciona pero está a la mitad que muchos dicen que aún así funciona así es que yo te lo dejo a tu criterio si lo quieres hacer nos vamos a bajar hasta abajo en la parte de hasta abajo y en la opción 1 2 3 4 en la quinta opción de abajo para arriba que dice administración general nos vamos a meter administración general idioma y entrada ya en idioma y entrada en la parte de hasta abajo donde dice velocidad del puntero te recuerdo esto es para el mouse para si tú le instalas un mouse esto no te debería de funcionar pero aún así entre son pedazos manzanas si tú lo mueves pues si se supone que no importa porque no estás conectando un mouse tú hazlo no te afecta en absolutamente nada igual y te mejora ligeramente algo lo vamos a subir todo completamente hasta arriba y eso sería el bonus extra para para que tú puedas dar tiros a la cabeza levantes mira completamente que que es el supresor supuestamente tú cuando disparas apuntes al pecho empieza a disparar y subes la mira lo que impide el supresor es que la mira se te vaya hasta el cielo y lo que hace es que el auto apuntado se desactive y se vaya hacia la cabeza es decir que tu tiro no se vaya ni para el cielo ni se quede en el pecho sino que se quede directamente en la cabeza si es verdad o no es verdad tú me la vas a dejar en la cajita de descripción yo como quiera te traigo el tutorial de lo que tienes que hacer y ya la decisión está en ti bueno pues sin más por el momento amigos eso sería todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a mi canal ya que si llegamos a los 34 mil suscriptores sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye